bienvenidos al canal tutoriales tecnóvideos hoy les traigo un vídeo tutorial de cómo crear una url personalizada para youtube como pueden ver aquí arriba esta es la url normal lo primero que tienen que hacer es tocar personalizar canal luego tienen que tocar las visualizaciones y luego aquí en las opciones que tenemos en la en esta parte tienen que tocar donde dice canal entonces tocamos canal y como podemos ver aquí youtube nos ofrece distintas opciones entre ellas está de crear nuestra url personalizada entonces tocamos en activar y aquí donde dice configuración del canal tu cuenta es apta para recibir una url personalizada solicita la aquí ustedes van a tocar donde dice aquí luego les va a salir este mensaje emergente donde está la url que youtube les ofrece sería youtube.com.com.com.com y el nombre de su canal pero también hay otra opción claro tienen que fijarse que cuando hayan confirmado la url personalizada no podrán cambiarla ni transferirla a otra persona y aquí les voy a enseñar la otra opción que sería esta de aquí es simplemente lo mismo pero que pasa puedes agregar al final distintos caracteres o lo que ustedes deseen agregar porque para no confundirse con otras personas y hacerla más personalizada si es lo que ustedes desean en mi caso no deseo agregarle ningún carácter así que me voy a quedar con la primera opción y ya al estar segura hay que tocar confirmar selección y ahora lo que tienen que hacer es irse a la opción de canal y como pueden ver aquí en la url personalizada en la opción dice ya ha reclamado una url personalizada y aquí está el link de la url que elegimos si lo tocamos nos vamos a dar cuenta que nos dirige a nuestra cuenta ya que ahora esa es nuestra url personalizada y como pueden ver aquí ya nuestro canal ya tiene la url personalizada ya eso sería todo si el vídeo les ha ayudado recuerden suscribirse al canal comentar dejar su like y compartirlo con sus amigos hasta un próximo vídeo tutorial